A una semana de la caída del expresidente peruano Pedro Castillo, sigue la violencia, sigue las marchas, sigue las manifestaciones y el descontento de la base del exmandatario, pero que además deja en una situación muy compleja a la nueva presidente Dina Abuluarte. Tema para Paz Zárate, abogada internacionalista, panelista de Teletreza Noche. ¿Cómo estás Paz? Buenas noches. Buenas noches Álvaro. Bueno, preocupados todos yo creo por Perú. Sí, totalmente, porque lo que pasa al lado siempre te afecta. Sí, y en este caso yo creo que hay una repetición un poquito preocupante, al menos de ciertos factores que nos recuerdan a Fujimori, aunque en este caso la dictadura de Pedro Castillo duró quizá un par de horas, pero los antecedentes que vemos ahora son muy preocupantes y hablan de un descontento profundo y que quizá excede incluso de los simpatizantes de Castillo su insatisfacción respecto de la situación de él en particular. Claro, porque lo que hemos visto son básicamente protestas más fuertes en sectores rurales, sectores alejados de las ciudades, intentos o a veces se ha logrado tomas de aeropuerto, que es una cosa que es absolutamente estructural para un país. Y en ese sentido, claro, son aquellos que votaron por Castillo, pero esto es más grande, esto excede al exmandatario. Sí, yo creo que hay que prestar mucha atención a cuál es el origen de estas manifestaciones. Y efectivamente hablan de esta brecha muy profunda entre la ruralidad y las urbes peruanas. Y que efectivamente esto ya partido de la ruralidad no es un accidente, porque por un lado sí es verdad que Pedro Castillo viene de ese mundo, pero también es el mundo más castigado, el que se siente más abandonado por la capital, es el que está experimentando la sequía más grande, la parte andina en 50 años, donde los animales están muriendo. No vale la pena venderlos porque están destinados a morir. Nadie tiene cómo alimentarlos. Es el mundo donde ahora no está funcionando la agricultura de subsistencia, donde no están los fertilizantes. Es decir, aquí hay un pozo de descontento que partió en el sur, ahora está en el este y en el norte del Perú, y que esta rabia va mucho más allá del hecho de que efectivamente se sentían representados por Castillo y ahora Castillo ya no está. Ahora, la nueva presidenta incluso ha tenido que acortar los plazos que originalmente ella misma planteó respecto a elecciones adelantadas. ¿Cómo vislumbras la salida? Porque si bien ella ha intentado tejer alguna relación con el Congreso, cosa que no tenía Castillo, de todas maneras la calle la está empujando a tomar decisiones. Sí, la actual presidenta en ejercicio ha tratado de hacer algunas cosas. Por ejemplo, un gabinete tecnócrata, para tratar de manejar la situación que es muy difícil. También el hecho que tú mencionas que ha reducido los tiempos para tener nuevas elecciones en un intento de aplacar la furia. Pero en realidad cualquier presidente en sus circunstancias lo tendría muy difícil porque el manejo de esta tormenta perfecta es muy complicado para un político experimentado y que pueda tejer lazos con distintos sectores. Que no es el caso, además. Y no es el caso, exactamente. Así que la verdad es que esto no pinta bien porque a pesar de que se trata de aplacar la furia y que se ha dictado este estado de emergencia, esto puede calmar las cosas seguramente porque se trata de fin de año, la gente quiere tranquilidad para poder desplazarse, quizá a ver a su familia no es seguro, por ejemplo, si va a haber toqueo de queda o no. Pero más allá de eso, los gatillantes de la rabia son mucho más profundos y, como decimos, van más allá de Castillo, de qué vaya a suceder respecto de él. Y vemos además cosas muy preocupantes, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por Amnistía Internacional. Ya van siete muertos, todos por impactos de bala. O sea, esto habla también de quizá un estallido social de causas muy profundas. Y sabemos que, en términos políticos, el sistema es totalmente disfuncional. Sí. Ahora, Paz, lo decíamos al principio, cuando hay crisis en los países vecinos hay que poner atención, sobre todo con el fenómeno migratorio. ¿Qué proyección se puede hacer ahí? Si Perú es, como ha dicho la FAO, el país de Sudamérica con la mayor inseguridad alimentaria, si más o menos la mitad de la población está en esa condición de seguridad alimentaria, es lógico, considerando la historia de las migraciones en América Latina, que eso va a ser un gatillante de migración. Y no veo todavía ningún movimiento regional, hay algunos movimientos regionales para otros efectos políticos, pero no en relación a algo muy concreto, que es ayudar a Perú con la inseguridad alimentaria, de manera de mitigar ese factor de migración. Vamos a seguir muy atentos a la crisis en Perú. Pásate, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta la próxima, Álvaro.